Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay, el segundo capítulo de Lifeless Plays. Bueno, ya hemos quedado aquí, que habíamos pasado de esta parte, recordáis que he tirado la bola y tal, y vamos a ver que nos conseguimos. Creo que había conseguido como una lucecita. Espera, ¿esto bien lo había pasado? No. Déjame ver. Sí, por aquí. Había llegado aquí. Y vamos a saltar. Aquí vamos. No, no. Fue muy fuerte de golpe. Bueno. Seguimos. Estamos buscando la tripulación. Ah, ahí estaba lo del agua, ya recuerdo. Se ve que no se grabó allí, sino en el último punto de control. Estamos buscando la crew, la tripulación. Estos bichitos, veía que se movían ayer. Bueno, ayer fue el que lo grabé, claro. Pero aquí se ve que hay agua. Y yo creo que había llegado yo hasta aquí, ¿no? ¿Escucháis eso? Yo creo que son los bichos que están abajo. Me gusta de verdad utilizar esto, mira. En la vida real, si existiese, así, para ir por la calle y eso, pues, saltaríamos mucho. Bueno, es aquí donde había quedado. Hay como una luz allí. A ver si está ahí la tripulación de la música nos indica que hay algo. Vamos a ver desde aquí. Mira, mira, esta cámara, sí. Qué bonito, ¿eh? Pues mira, ¿qué es esto? ¿Una cámara? No. Oh. 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 Madre de Dios, una mega roca, ¿sabes? Pero, ¿habéis visto que era como una cama? ¿O era una cama? Yo creo que pobre hombre tiene alucinaciones también. Bueno, viene una cinemática. Ajá. Ahí está. Hey, hey, hey. ¿Veis lo que decía? Que hay como una... Según lo que decía ahí, había una ciudad enterrada. Desolada también, por supuesto. Bien, pues ahora está guardando el punto de controles aquí. ¿Qué está pasando aquí? Mira, mira, mira esto. Pues yo pensé que no era así. No ha sido la ciudad. Mira, mira, hay huellas de vehículos. Lo que pasa es que en el espacio, ¿para qué te vas a hacer casas de madera? ¿Postes de electricidad? He estado que lo he realizado durante 15 años, igual que la bolsa de verduras olvidada en el congelador. Nos han tomado el pelo a base de bien con esta historia. ¿Otro planeta capaz de soportar la vida humana? ¿Cómo pude dejarme engañar de esa manera? ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar? ¿No puedo entrar ninguna? ¿Escucho algo raro? Este es diferente, mira. Ah, ok. Esto se puede empujar. Y era con este, creo. A ver. Ah, hacia acá. Ok. Al frente también hay algo. Uh, uh, me caí. Qué tonto. Bueno, vamos a intentarlo otra vez. No pasa nada. Escucho algo raro. Puede ser la bandera, lo que suene. Ok, he tocado la Antena Bien Bien Espero que valga la pena Un documento Código de seguridad del La primera mitad del código de acceso Laboratorio del Sur es 549 A fin de mantener los protocolos de seguridad Esta sección debería mantenerse separada De la otra mitad del código 549 Espero recordarme ¿Has visto como aterrizo? Ahora sí que lo domino bien ¿Qué es esto? Es muy bajo El nivel de oxígeno No tengo palabras para describir el orgullo y la alegría que me supone dar comienzo del experimento de este nuevo mundo Cuando me describieron el fuego verde me sonó como algo artificial, un dibujo animado Y pensar que ahora voy a poder ver todo eso con mis propios ojos Empezamos la difícil misión de cultivar este sitio en nombre de la madre patria Los gobiernos de la madre patria Los gobiernos del oeste Los gobiernos del oeste califican nuestras intenciones como agresivas No creen en la soberanía de nuestra Unión Soviética Aunque ya contamos con tantas victorias en nuestro haber Expulsamos a los alemanes y combatimos con valor para expandir los ideales comunistas a otras naciones Por lo que vamos a conseguir aquí Poder la Unión Soviética a la cabeza del mundo entero sin un solo disparo Nuestro país se beneficiará de todo lo que aprendamos Si yo soy el máximo responsable de que tal cosa suceda Pero me decía algo de el oxígeno, ¿no? O sea, aquí hay una base de haber algo para el oxígeno Pero en ninguna casa puedo entrar Todo como extraño, ¿no? Lo cierto es que la mecánica del juego Está muy bien llevada Una casa enterrada, mira A ver, cosas que he hecho de menos La vida resulta muy dura en este lugar Quiero volver a mi casa Mi hermano ha dicho que debería hacer una lista de cosas que he hecho de menos Me da risa Me da la risa cuando pienso en ello Espero que podamos regresar pronto Cosas que he hecho de menos de mi hogar Cheburashka La risa La música La tetera de la abuela Los medicamentos El pan fresco La leche A mamá La traducción automática del ruso Hoy hay algo La verdad que el tipo de... La historia me gusta mucho Me llama mucho la atención Vamos a investigar Vamos a investigar que ha sucedido Esta roca aquí Que es una casa Pero aquí pasó algo feo Las otras son de madera Y esto es como de ladrillo Igual que aquí hay de delante Me gusta mucho Me gusta mucho lo de saltar así Uy la música A ver A ver si hay algo por aquí primero Esto es todo de ladrillos Vamos a ver Objetivo Esta puerta está cerrada Encuentra las dos partes Del código de seguridad Bueno tengo una parte Es el 549 Mira parece como gente ¿No? No Delejo se ve como gente Es un cementerio Uy, 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 uy Bueno aquí la gente moría Normal Tumbas vacías He descubierto un conjunto De tumbas en las afuera De la ciudad Lo que sea Y donde sea Que se encuentre este sitio Parece que las cosas No fueron nada bien Para sus habitantes Bueno normal Que la gente va muriendo ¿No? Vamos a seguir el camino A ver Porque aquí dejan de tener Los postes de luz Pero luego vuelven a aparecer Mira esa torre Ups Es como un tornado Un mini tornado Como eso Y me sigue Es esto Y me sigue a mí Así me sigue Qué gracioso Ey, 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 ey ¿Qué es esto? Oh, me tengo que ir a la crío Vaya Tiene oxígeno Oh, si lo puedo salvar Ok, se lo han tragado Dios, aquí hay algo muy raro Muy raro A ver Código de seguridad La primera mitad del código de acceso A los laboratorios Sur es 331 A fin de mantener con la seguridad Esta sección debe mantenerse separada De la otra mitad del código 331 Y la otra es 331 La otra era 549 Puede ser 549 331 549 Venga, vamos Qué mala Qué mala Víbrada Eso, ¿eh? Qué feo O sea que mis otros compañeros No están tampoco Bueno, gente Yo voy a seguir jugando Por supuesto Uy Oxígeno Me gustaría que me dieras un like Y cualquier comentario Podéis hacerlo Ya el juego anterior Lo jugué Abajo tenéis el link Para que lo veáis de nuevo Si no lo habéis visto Oh, no He muerto Claro La bombona Oxígeno No No creo que tenga que volver a ver A mi compañero muerto ¿Verdad? Porque hasta aquí Tengo oxígeno Ya Ya empiezo a perder Vamos a ver Si es esta bombona Por aquí Por aquí había una Por aquí había una No Dios La voy a morir Esta, ¿no? Vale Es esta Qué pena Que no me pueda llevar Ese tanque Bueno Vamos a ver Si me sirve el código Qué mala vibra Eso del Del compañero muerto Si él estaba muerto O desaparecido Porque se lo habrán tragado Un animal O algo No se vio nada No creo No sé Es que ya Ya empiezo a dudar Como decía Bueno Si os gusta La serie Abajo Tenéis el link Del primer capítulo Mejor aún El link De la De la De la De la De la lista Y así lo podéis ver Así puedo entrar Así puedo entrar Un poco raro eso Ah, lo he visto Allí Centro de investigación Que es esto De... Me he caído Me he caído Esto es un cuerpo Ah La cama Otra vez Lo habéis visto Bueno De verdad que hasta ahora La historia Me está gustando Y espero que a vosotros También A ver Los gráficos No están No están tan mal Qué es esto Y aquí dentro A ver Es que si entro allí Cómo salgo después Bueno Llevamos el peligro Ajá Y aquí Ups Ya voy a ir allá Ya voy a ir allá ¿Qué es esto? ¿Qué hay aquí? Ups ¿Cómo un teléfono? Hace tres noches Que estoy oculto En la habitación Con un poco de suerte No fueron a encontrarme aquí Me doy cuenta De que esto es el fin Y lo único Que he conseguido Es encerrarme En mi futura tumba Los dos últimos días Las llamadas En el resto de refugio Se han reducido Alarmantemente Han pasado varias horas Desde la última vez Que alguien respondiese He aceptado La idea De mi muerte Pero espero No tener que enfrentarme A ella En soledad A mí me da un poco de ¿Sabes lo que voy a hacer? ¿Esto lo puedo cerrar? Un poco de miedo No sé ahora ¿A dónde tengo que ir? ¿Y esto qué son? ¿Piedras o huevos? Pero qué manera más rudimentaria De cerrar esto Hay otra habitación allí No puedo mover nada aquí No puedo mover nada aquí No sé No sé qué debo de hacer No sé qué debo de hacer Quiero subir A ver ¿Hasta dónde llego? Claro Allí no llego ¿Qué cosas? Mira Usted puede escoger Objetos múltiples Con el botón cuadrado ¿Y qué hago con esto? Objetos múltiples Decía, ¿no? ¿Para qué me puede servir esto? Esto es una especie De buzzer ¿Para qué me puede ayudar esto? No sé ¿Para qué me puede ayudar esto? Aquí hay algo más Como libros Y esto No sé No sé ¿Para qué me puede servir esto? Creo que estoy Como atrapado Pero bueno Es un buzzer Es un rompecabezas Que tengo que resolver No sé ¿Qué tengo que hacer? Porque allá arriba No hay nada Aquí arriba No hay nada Yo creo que esto Tenía que agarrarlo Qué raro Una guayina Es muy raro Es que si eso No lo puedo mover Que es lo único Que yo pensé Que me podía Ay Ya entendí Es una bomba O sea que si le doy Va a explotar Bien Vale Me va a llevar la otra Entonces A ver si me sirve Entendí Venga vamos Está muy bien Los gráficos Me gusta Bueno Es que me gusta La temática espacial Si os gusta Este es vuestro juego Uy Ah una especie De portal Después todo salió Terriblemente mal A ver Centro de investigación He encontrado Un acceso Al centro de investigación He descubierto Los restos Esqueléticos De un trabajador Del laboratorio Los documentos Que tenía al lado Cuentan como los rusos Consideran algún tipo De portal Esto lo estoy escribiendo Yo por lo que veo Si bien No sé dónde es aquí Este lugar parece Una colonia Pero algo salió mal Antes de que se restableciesen Por completo Este libro dice algo Vamos a subir aquí Ah mira Buena idea ¿Puedo explotar? No Es que eso Me hace pesar Vale A ver Cógelo Cógelo Ok Lo tengo No Cógelo Cógelo Venga Cógelo No seas tímido Nada Ha entrado En un sitio Donde no puedo coger Ya Qué raro Bueno Paso de él Si no lo puedo coger Pero no necesitarlo Una puerta Sí Pero algo pasó Aquí Feo A ver Qué dice esto El virus Se está extendiendo Muy rápido Es un virus Y todos los esfuerzos Por contener Nos han resultado inútiles No perdemos la esperanza Y mis colegas y yo Trabajamos sin descanso Día y noche Y no nos enteramos No nos enfrentamos A especies terrestres Y por eso Hay mucho que desconocemos El reto es enorme Pero triunfaremos Debemos hacerlo No puedo correr No puedo correr aquí ¿Qué es esto? Mira ahí Huellas hacia allá Vamos a verlas ahora ¿Qué es esto? Increíble Con cada prueba que realizamos Las muestras parecen más Y más que más de horas Habré un informe de rayado Un poco más tarde Ahora no tengo tiempo Bueno gente Yo con esto Que está pasando hasta aquí Lo voy a dejar Un like si os gusta Un comentario Podéis dejarme Mira esta gráfica Es bella Bueno vamos a ver Hasta donde nos llevan Estas huellas Siguiendo las huellas A ver A ver que dice esto Mi cabeza me está jugando Malas pasadas Por un momento Me dio la sensación De estar de vuelta En la tierra Entonces fue cuando Descubrí Esas huellas humanas Con un extraño Udungor verde Que se dirigía Al exterior Del edificio subterráneo He recogido Algunas muestras Pero aún no he tenido La oportunidad De analizarlas Voy a seguir las huellas Pero con Y lo quité ¿De aquí? El aire no me deja Caminar Muy bien Imagino que este Me lloró para allá Es muy raro Vale ¿Y cómo salgo de aquí? Rompiendo aquello Trabando Lo que creo Que va a pasar Se va a trabar La 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 hélice O las hélices Creo Vamos a decir ¿Cierto? Dale, dale Dale Vamos Rebanada Bien Y aquí hay Cosa verde También Increíble ¿Ah? Los gráficos Que esto tiene Increíble Pero las huellas Van por aquí Me gusta Investigar Un poco Las huellas Desaparecieron ¿Qué era esto? Necesito encontrar Una manera Para aportar Esto Necesito encontrar Una manera Bueno Para encontrar Una manera Amigo Conseguir La manera Hay que bajar Creo yo Abajo hay un botón Ahí está Ahí está Venga vamos De verdad Que la La jugabilidad Está bastante Sencilla Bien llevada Bien Vamos De ahí Y aquí Seguen las huellas Ups Y aquí Para que sufraza Claustrofobia De que hay luces Ya Ups Me he hecho A un lado Por si acaso Viene una bola Gigante O algo Ya que antes Me vinieron Bolas gigantes ¿La recuerdan? Esto es como Una maxi Cueva A lo mejor Puede dar Un rodeo Ah ¿Por qué se terminó? No ¿De qué rodeo? Vamos a ver ¿Qué hacemos? Aquí no podemos Entrar ¿O sí? Mira Y no hay nada ¿De allí puedo entrar? Vamos a ver Uy Nos metemos ya En el peligro Espero conseguir oxígeno Algo suena Algo ha sonado Hay huellas Por todas partes Los gráficos de las rocas Está bien llevado ¿Por dónde me meto? Mira Aquí hay algo Allá también había huellas Pero Pero aquí también Aquí hay algo Escaleras Se escucha agua Aquí esto se cayó Sé que no puedo subir A ver cómo se ve De aquí No Se cayó Se cayó Esta megatubería Se cayeron Las escaleras Vaya lío ¿Dónde me he metido? La verdad es que Los gráficos Mira, mira esto Esta toma de aquí Es bella He localizado Una instalación minera Abandonada Las rocas En este sitio Comparten la misma Fosforescencia De las huellas humanas Que estoy siguiendo Sospecho que este efecto Tendrá que ver Con algún tipo De radiación desconocida No estoy seguro De que la zona Se asegura Así que voy a continuar Adelante Allá se acaba Allá No, no Tengo que ir para allá Está cerrado aquí Vale ¿Has visto? Uy Casi aterriza bien Casi, casi, casi A ver Se cae por aquí Sí Sí, 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 sí A ver ¿Cómo me monté aquí? Sin caerme Sí Perfecto ¿Qué es esto? Qué raro, ¿eh? Bueno, gente Voy a dejar el vídeo hasta aquí Aprovecho que está grabando Me gustaría que me dieras un like Cualquier comentario podéis hacerlo Y Si os gusta Abajo tenéis el El link de la De la lista Para que lo sigáis Y nos vemos En un próximo vídeo, gente Así que gracias por estar allí Gracias por vuestro tiempo Chau, 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 chau 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 Gracias.